En esto quédense porque luego va Homero a la WWW a pelear contra Kofi Kisto por el título del Niga. A ver, el paquetazo de Johan Zeta, el bultazo del Gordocho y el cuarto no sé quién sería. Dinastía Villa dice, ah lo que fue una Dinastía Villa en el pasado, ¿quiénes eran? Es que nunca apareció ya Rogelio Villa, nunca apareció. Y fue el Anne el que le dio el push a la Dinastía Villa, porque yo no le iba a hacer a la Dinastía Villa. Me gusta Dragon Ball versus los Caballeros del Zodíaco, lo difícil ahí es que yo tengo que ganar a todos los Caballeros. En puta te dice, ¿quieren verme enojado? Ok, voy a ganar. Ah, otra vez, aquí es donde ya me ganó porque yo soy un paquete con la llave de rendición, seguramente me romperá el brazo. Pero es mejor porque yo quiero que gane la pelea y quiero que gane Kelvin Gastelum. En la otra sí ganaré yo, ya gané, vamos a ver que gane Kelvin Gastelum, ok. Para todos los mexicanos que están viendo este video, se sientan contentos de que un mexicano, aunque ni siquiera es mexicano, pero tiene sangre mexicana, tiene un título de la UFC. Ahí está, ganó, ganó la Kelvin Gastelum. Los presidentes de Argentina versus Goku y Vegeta versus Homero. Ah, miren, presidentes de la República versus Dragon Ball puede ser, ¿no? Ponme a mí en el Super 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 Dragon Ball, dice Alan Huertas. Ok, esta fue la primera. La verdad es que no hablamos nada sobre el evento, pero es más divertido, creo, hablar sobre la WWW. Haz la voz de Vegeta, dice. No puedo, me voy a la garganta, insecto. Brokoide donó. Donó, dice. ¿Ahorita donó? No, es imposible. Ah, sí, donó. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está el cabrón? No lo puedo ver, coño. Lo veré después. Pero yo creo en ustedes. ¿En serio, donó? A ver. ¿Quién me puede confirmar que donó? Sí, donó y se da bocho. Mi secretaria. Mi secretaria, Johan Zeta. A ver, donó. Donen todos, dice. Así es, insecto donen todo. Habitantes de YouTube, ¿me escuchan? Para ser el cuarto de Doné, dice el broncoide. Ah, ahí está el broncoide. Ok, el broncoide será el cuarto, entonces. Acaba de comprar su pase directo a la participación, pero es que no se conozca. ¡Ah! Por saco de Dragon Ball. Entonces será el mariconazo de Johan Zeta, el bultazo del gordocho. No me acuerdo los insultos que le había dado. Pero el broncoide. El millonetas. El millonetas de broncoides será el cuarto, ok. Pero ¿cuánto donó? También hay que saber cuánto donó, ¿no?